La colistura chupística pide, a ver, partes del cuerpo, arrugadas como por ejemplo la frente, el polono del nepe, el codo, la oreja, la colistura, ahí quedó la rodilla, a mi siempre me acuerdo, quiero pedir disculpas, siempre me acuerdo Cuando dice la parte arrugada, no sé por qué, me acuerdo del miembro, la rugosidad, se me vienen mil cosas a la cabeza antes, pero, ¿qué voy a hacer primero? A menos que sea semita, Julito Martín, la cultura chupística pide, nombre de los colores de un semáforo, por ejemplo el amarillo, rojo, verde, hielo, esta es la tiranfa, Toma, mi compañera, güey, ya, Jaita, eso es más jatío, cuidado, salpate en la rodilla, güey, ah, en la mesa La cultura chupística pide, nombre gentilicio, sudamericanos, como por ejemplo chilenos, peruano, argentino, bolillano, uruguayo, venezolano, colombiano, brasileño, puta, no, era revés, no, no, cago en la jadera ¿Brasileño o portugués? No, brasileño ¿Portugués, idioma? Ah, te quería pillar Ah, te quería pillar Claro, te quería pillar, oye, este era doble Ah, ¿dónde, güey, si lo diré yo? Ah, ¿qué pasó eso? ¿Qué le pasa, güey, no? Esa, la gata flora Oye, veamos el marcador Oye, don Corleone, ¿qué haces? Salfa tercero, Javier a uno, Felipe tres, la otra Javier a uno, Eduardo uno Felipe, amado pelado Salfa va invicto Nombre de los 33 mineros, no, vamos uno en uno, de los 33 mineros, tal es como Franklin Long Salud Yo estuve Yo para contar la historia Yo estuve Cuidado, cuidado, botón De hecho hay una historia personal El del amante Uno de ellos La esposa Esto es secreto, le mandó unos choos rojos ¿Qué secreto? Unos choos rojos Y todos los demás lo miraban cuando dormía, nada más Salfa, el comete parece que... Oye, es entero la cuestión Tiene efecto secundario Vamos, Salfa Mírele Eso, bien Ah, es con dejarla cagar Esto es con cagar La cultura, su mística, pide Venga, venga, venga No, pero mire, dime que no es rico ahí Dime que no es rico echártela encima Ya Y de ahí es la limpia a ella Cochino Con la wallet Cosas que se pueden hacer con un dedo Cobre ¿Con un qué? Con un dedo, rascarse la oreja ¿Ah? Salud, mierda ¿Qué es el de la corneta? Un regalo a un poco Insultar a alguien Claro Apuntar Hacer pelea a la mamá Ay, el directivo Al papá también Al papá también Sí, que le gusta por ahí Vamos Vamos, Javi Le damos el marcador Hasta ahora Salfante 1, Javiera 2, Felipe 3 Javiera 1, Eduardo 1 Felipe está despedido ¿Cuál es Javiera? Javiera, la vieja que no es joven Yo soy... La 1, la 2, la 3 Están en el orden de lo hacen Ya Nombre Nombre los tipos de vino tinto Como por ejemplo El Merlot Malbec Carmelet Tino no Tino no Sacaste de la taipo de la punta Tino no Tino no ¿Tino no es Carmelet? Sí Carmelet Sí, Carmelet Sí, Carmelet Sirá O... Maldá O Cabernet Y... El Castell... ¡Perú! 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 ¿Qué fue? Dar la hispana Dar la hispana Como por ejemplo ¡¡¡No! ¡Será, Javiera 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8! No me dejan California, por ejemplo Bolivia, pon tu Perú ¿Quién era? ¿Ya? ¡Francilo! ¡Dale, mamá! ¡Francil, loco! Pero en internet yo leí Me retweetearon En Twitter me dijeron ¡Cuidado! Salió ayer en Tierra.cl Y me trató de informar Porque ustedes son los que pecan como lesbianas y como... Oye, peñerista Y cuando no es ninguna de las dos Cuando la gente es xenofóbica ¡No me gustan las minas! ¡No me gustan las minas! ¡Ni piñera! ¡Ni piñera! Ya, vamos, vamos Nombre los putos cardinales como Norte Sur, Oeste Noroeste, Sur, Oeste Sí, servía Sí, Norwest Norwest, como la gran película de Alfred Hitchcock North by Norwest Vamos a... Vamos a la gráfica A los highlights A ver... Salfate dos Javier a tres Mira, tenemos empate Podrían ir los dos Voy, voy, la mejor de todas Estamos en Inédita Inédita todavía De la historia de la cultura chupita camina ¿Y somos especialistas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te va a gustarte! ¡Te va a gustarte! ¡Te va a gustar! ¡Nombre los animales que aparecen en el escudo nacional! Como por ejemplo El huemul El cóndor No hay más ¡Cagaste! ¡Jaja! 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 ¡Fue el más adelante! Está mal hecho la científica T– ¡Jaja! ¡Fue el peso! ¡Exacto! Te dije que no te sentaron que en un puesto ¡¡Eso! ¡Obvio! ¿Usted iba mejor que todos? Cuidado con los dientes, cuidado con los dientes. Cuidado con las paletas. Raspe el vaso, raspe el vaso. Puta, es la mina más paletía de todos. ¡Cállate! Protagonista de A. ¡Istela el diente y se comete! Protagonista de A. ¡La buena narga! ¡Protagonista de A! ¡Ay, este protagonista de Supercalifra! ¡Qué lindo, que me defiende, rica! ¡Páral el epípedo! ¡Oye, querís lo mejor! ¡La pregunta! ¡Viste! ¡Oye, no! ¡Oye, la glenia! ¡Oye, la glenia! ¡Nada tiene más especial! ¡Aló, glenia! ¡Lala! La cultura chupística manda a decir nombre de árboles frutales, como, por ejemplo, el manzano. ¡Namá! ¡Naranjo! ¡Cagó! 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 ¡Durarlo dije! ¡Durarlo dije! ¡Durarlo cagó! ¡Lo pensé, pero se escuchó! ¿Puedes hacer un close-up a los dos mamás de Salpán? ¡No, no! Llamando a tiro en el taxi, de una, de esta. ¡Hola, mamá! ¡Hola, aerotaxi! ¡Aerotaxi a Londra! La gente, la gente expediente ese, así de puro choro, nos juntamos después de así somos. ¡Sí, toma! ¿Quién dijiste la mamá de Salpán? Quédiste una vez a la semana, los dos. ¡No, yo estaba! ¡Oye, yo estaba en el auto! ¡Ve a pegar! ¡Mamá, hoy día vamos a comer súper rico! ¿Y la parte hoy día no va? ¡El que pierda, tome doble! ¡Eso, mierda! Cuéntame, reciba el 10 sin contar el 0. ¡Cinco, tercero! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Caguí! ¡Y el doble, güey! ¡Y el doble, güey! ¡Cúbana, güey! ¡El doble! ¡Cagué! ¡Esto es gordo! ¡Eso es gordo! ¡Eso es gordo! ¡Eso es gordo! ¡Má, Ronaldo! ¡Oye, cuando me pasaste, te llevo aquí! ¡Pueblo, con la tela! ¡Ah, ya! ¡Eso es gordo, güey! ¡Má, Ronaldo! ¡No, se queda, se queda, tranquila! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Ay, verdad! ¡Ay, sigo yo! ¡Sí, sigo! ¡Ay, no! ¿Le damos la gráfica? ¿Le damos la gráfica? ¡Oye! ¡Pero verla acá! ¡Le damos la gráfica! ¡Ya tengo caño, salvo, ¿no? ¡Y después que te hagas el salpado! ¡Ahí está! ¡Salfate, cuatro! ¡Está en la punta! Javier a tres, Félixco en tres, Javier a dos, Edward dos. Mira, está muy bien. Está como apreté, ¿eh? ¡Ah, bien, bueno! ¡Apreté que la cosa! Este lado, este lado de la mesa la lleva. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Dale, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, chulo, que muero! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, chulo, que muero! ¡Dale, chulo, que muero! ¡Dale! ¡Nombre, personaje, que muero de la guerra de la galaxia! ¡Como Luke Skywalker! ¡Han solo! ¡Sí, trivio! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Oh, caraboy, güey! ¡Mamayín, pero no! ¡Mamayín! ¿Por qué no salió eso antes? ¡Mogoyón! 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 ¡Como! ¡Como! ¡Como y la pichu! ¡La pichu! ¡El mejor día hay! ¡El hombre láser! ¡El otro día no era! ¡Ay, perdón! ¡Salfate cuatro, Javier a tres, Felipe tres, Javier a tres! ¡Puta, voy ganando! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Un chanchito! ¡No, hombre, no sé! Tenía una llamada en la línea, espere! ¡Exacto! ¡La cultura turística manda a decir nombres de animales que tengan escamas tales como el salmón! ¡El congro! ¡El pescado cualquiera, güey! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Salute! ¡Qué te pasa, güey! ¡Oye, el botón! ¡El dragón! ¡Ciego te esté! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡Ese lado ya está cargado! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Y le echa el hielo para pasar peoles! ¡Oye, pistola sin hielo no es pistola! ¡Ese fue es ron! ¿Cómo lo dice el guala? ¡Ah, ron! ¡Error! ¡Peor! ¡Es ron! ¡Es que se te latea! ¡Ese fue es ron! ¡Ese fue es grapa! ¡Ese fue es pájaro verde! ¡Pájaro verde! ¡Pájaro verde! ¡Ese fue de la penis! ¡Ese no es bueno! ¡Directamente desde la pintura! ¡Oye, va a aparecer! ¡¿Dónde pinta el pintor? ¡Pájaro verde! ¡Va a salir de ahí abajo! ¡Agradecemos a Módulo 10! ¡Vamos! ¡Pregunte! ¡Vamos, vamos a ver! ¿Me puedo apoyar? Porque estoy como que me caigo. Nombre de ciudades que comienza con la letra O. Como por ejemplo... Osorno. Orlando. Oslo. ¡Toma! Ya, me concentré mierda. Se acabó hasta la... Era difícil. Era difícil. ¡Pájaro! Era difícil. Era difícil. El último. ¡Holmico! El último. ¡Ay! ¡Como vamos! ¡Salfote 4! Javier a 4. Javier a 4. Felipe 3. Eduardo 2. Oye, este... Oye, yo iba ganándose. ¿No es eso con otro? Sí, vos perdió. ¡Somos 3! Iba igual Eduardo y ahora voy perdiendo. Bueno, hace 2 y... Pero eso va cambiando la tabla. Silencio, por favor. Ellas tienen 2, pero yo tengo 1 nomás. ¿Cómo hacerlo? Hay un triple empate en el primer lugar hasta este momento. Tres alfates, Javier y Javiera. Si llega a quedar empatadas las mujeres, se van las 2 detrás de la huella. ¡Esa es la idea! Página 18. ¡Esa es la idea! Así que, chiquillos, nosotros... ¡Esa es la idea, carepapa! Papito, muchas gracias por aquí. ¡Gurro! ¡Alcanza a llegar, Glenny! ¡Y armamos la fiesta completa! ¡Llega Glenny! ¡Y está llegando en HD! ¡Una de las 2! Tenemos que ir las 2, ¿sí? Porque el libro, en la página 18... ¿Está de ahogar? ¿Qué te pasa? ¡Esa es alfate! ¡Me está pegando su cuestión! ¿Cómo me la ves? ¡La dispercia! ¡Es como el resfrío! ¡Pechas alcohol! ¡Pechas alcohol! ¡Pechas alcohol! ¡Ok! ¿La pregunta de ustedes dos juegan? ¿Todos jugamos? ¡Ya! ¡Que se da los papeles! ¡Ya, ahora sí! Espera, 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 espera... ¡Eso también está así hecho! ¡Salfa! ¡Aquí! ¡Pese, pese, 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 pese! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Se derritió el tiro! ¡Oh, me gustó! ¡Me gustó! ¡Y de vuelta al... ¡Salfa! Apuesto que si así sale Lugo ahora... ¡Va a salir unas poilletas! ¡Mira, va a salir las poilletas! ¡Las poilletas, las poilletas! ¡No! ¡No! ¡No, pues! ¡Ya, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy viendo las dos Javieras detrás! ¡Ay, que se estuvo! ¡Ya! ¡Ay, que se estuvo! La cultura... La cultura estuviste que a mandar decir... ... ...nombre de los videos del Zapping... ...tales como, por ejemplo... ...el aniversario de Challenger... ...la última chiquilla que salió a finales... ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Alegría, alegría! ¡Ya, muchachos! ¡Pone atención al Zapping! ¡Señoras y señores! ¡Varones en sus casas! ¡Tenemos una oportunidad! ¡Ufate! ¡Gesto técnico! ¡Gesto técnico! ¿Pero por qué me lleno si perdís tú? ¡Vamos, muchachos! ¿Cómo miras? ¿Cómo que no? ¡Cópete aquí! ¡Papel higién o gaja! ¡Y disfrutes! ¡No! ¡Cómo! ¡Escúchenme bien! ¡Vamos a hacer una pausa comercial! ¡Tienen tiempo de ir a buscar! ¡Tienen tiempo de montar el escenario que quieran! ¡Al regreso, las dos chiquillas! ¡Estarán las sombras chinas! ¡Den! ¡Así somos! ¡Yes! ¡Somos! ¡Ay!